El actor británico Albert Finney murió a sus 82 años después de haber padecido una enfermedad, según informó su familia. El día de hoy, de acuerdo con información de CNN, el actor murió a causa de una infección en el pecho en el Royal Marsden Hospital de Londres el día de ayer por la tarde. Albert Finney, de 82 años, falleció pacíficamente después de una corta enfermedad con los más cercanos a él a su lado. La familia solicita privacidad. En este momento triste, expresaron a través de un comunicado. En el momento de su muerte, su esposa Penny Delmas y su hijo Simon, estaban con él a su lado. Finney nació en mayo de 1936 y tuvo una gran y larga trayectoria filmográfica. Principalmente se destacó por debutar en el cine protagonizando Saturday Night and Sunday Morning, en 1960. El actor obtuvo fama entre los años 60 y 70, logrando ser candidado al Oscar como Mejor Actor por Tom Jones. Morderón de Oriente Express, 1974, de Dresser, 1983 y, Ander de Volcano, 1984, y su papel secundario como, Erin. Brokovic, pese a sus nominaciones, Finney nunca se mostró ser fanático de los premios de la Academia. Me parece un largo camino por recorrer solo para sentarse en un ambiente donde no se beba ni se fume, en la remota posibilidad de que se llame su nombre, expresó. Tras Drase a conocer la noticia de su fallecimiento, actores manifestaron su... Pésame, me entristeció mucho saber de Albert Finney. Tuve el enorme privilegio de trabajar con él desde el principio. Además, de ser sin esfuerzo grande, también fue un excelente ejemplo de cómo comportarse, escribió en su cuenta de Twitter el... Actor Rufus Ewell, el Old Big Theater de Londres también expresó sus condolencias a través de su cuenta de Twitter. Estamos muy tristes al escuchar la pérdida de Albert Finney. Sus actuaciones en obras de Shakespeare, Chekhov y otros dramaturgos, icónicos de los años 60, 70 y 80 se destacan como algunos de los más grandes en nuestra historia de... 200 años, sigue leyendo. Desde hace un mes Kevin busca a su hija Isabel a causa indignación, publicidad de Coca-Cola. En avión y refinería de Salamanca reinicia operaciones 5 objetos de uso cotidiano que están por desaparecer. Estás buenísima, le dice repartidor de Uber Eats a Jimena Sánchez y ella lo exhibe. Gracias por ver el video.